¡Hola mi gente! ¿Cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida a nuestra rutina de tarde A ustedes lo que pidan y aquí la tienen Bueno mis amores, iniciamos esta rutina de tarde con toda la mejor energía, la mejor actitud Ustedes saben que aquí es súper importante arreglarme Realmente esta tarde estuvo súper productiva, así que espero que ustedes disfruten un montón este video Yo aquí les estaba mostrando un poco de lo que es mi maquillaje Aquí ya tenía hechos los ojitos, me estaba arreglando mis cejitas Realmente lo que me hago en las cejas es oscurecerlas un poquito, peinarlas y ya La verdad es que a mí me encantan mis cejas, yo las tengo con micropigmentación Entonces es muy mínimo lo que debo de hacerles Acá ya estaba como puliéndola muy bien Acá me coloqué lo que son las pestañas postizas Amigos yo no sé pero yo me pongo pestañitas así súper naturales Ya no me gustan las pestañas tan extravagantes Me aplico fijador de maquillaje y listo, empiezo a recoger todo mi exorden Aquí es donde digo quiero como un cosito ¿Cómo es que se le dicen a las cosas esas espectaculares de maquillaje? Ay quiero una cosa de esas Ustedes saben quedando en el boom de cuidarme el pelo Me aplico termoprotector, me pongo mis accesorios Aquí perdón Pero maná he tenido un dolor de garganta que yo solo digo adiós Que a mí no me puede dar ninguna gripa ni nada de eso Porque ustedes saben que todo eso me bota a cama Mi loción favorita del momento me la aplico porque como vamos para la calle Toca ir perfumadita mi vida Obviamente me hidrato los labios Aquí les estaba mostrando un poquito así sexita mami Hoy me puse esta camisa que me parecía mujer independiente Como hoy tengo una pauta me estoy tomando estos productos que son espectaculares Saco de una vez el producto Acá les estaba mostrando que obviamente ya está mi casita arreglada Les estaba mostrando estos dibujitos que da mi balecita De verdad que todo estaba súper limpio Acá la Ana ya más que lista para salir Empiezo a cerrar las puertas Porque ustedes saben que donitán José A veces se pasa de terrible Cierro la puerta de la habitación de las niñas Por aquí otro dibujito de mi bal Luego voy y cierro lo que es mi habitación Me devuelvo y empaco el termote 3 Porque me había quedado en la cocina Y ya ahora sí nos vamos Obviamente ya besitas y chau Amigas ustedes saben que yo almuerzo en casa de mi mamá Y esto es lo mejor del mundo Mírenla es que yo la amo Ella estaba por ahí mirando yo que era lo que estaba grabando Ella hoy nos hizo ajiaco Y yo les cuento que este fue mi mayor antojo en el embarazo de Valeria O sea en mi casa cada semana teníamos que comer ajiaco Y esto realmente a mí me encanta Ustedes se estarán preguntando Valeria, Juanita, ¿dónde están? ¿Qué pasó las criaturas? Si ustedes se devuelven y ven la rutina de mañana O ya se la vieron Ustedes saben que mis hijas estudian Pero ellas estudian en jornada completa Así que papá a este punto Ya les había llevado el almuerzo al colegio Y realmente a mí me encanta que mis hijas almuercen en el colegio Porque allá almuerzan demasiado, demasiado bien Yo no sé si a mí es la única mamá que me pasa Pero ellas en la casa pues sí comen bien Pero no tan bien como en el colegio Bueno mis amores Por aquí ya había terminado de almorzar También grabé parte de la pauta Estaba lista para salir Porque el domingo es el folclorito de nuestras hijas Estábamos por aquí consiguiendo algunas cositas Yo estaba concentratísima Mirando un sombrero hasta que me di cuenta Que hoy se me estaba grabando Y estas son las cotizas que necesitábamos para Val Realmente me encantaron Porque la suelita es como súper suavecita Así que llevamos estas Por aquí estábamos buscando unas baleticas Para Juanita obviamente en la calle Encontramos estas Y son apenas Solo hay que pegarles una limpiadita Y listos porque la señora las tenía como empolvaditas Ahí estábamos mirando que fueran como suavecitas Y esas las llevamos Aquí estábamos recogiendo a mis bebés Ya era la hora de la salida del colegio Las llevamos Me entregaron el tocado que debe llevar Juanita En el pelo el día domingo En el folclorito Juanita dijo que me había pintado este pez Y yo tipo mamá orgullosa Me súper encantó Llegamos a casita Por acá estaban mis niñas Acá le estaba midiendo las cotizas a Val Obviamente les puse un outfit súper tranqui Para estar en casa Juanita ya estaba por aquí lista Y realmente ella llega así del colegio Siempre despelucada de tanto brincar por allá Aquí estaba vistiendo a mi balesita Organizándole los bolsillos de su chorcito Ella hoy me dijo que quería mostrar el ombligo Y le puse esa blusita morada Aquí estaba Juanita ya jugando en su habitación Realmente a ella le encanta también esta habitación Y yo estaba por aquí lista para trabajar Papá acostado Valeria mostrándonos que estaba bailando con esas gafas Y Juanita obviamente siempre siguiéndola Aquí grabando la segunda parte de lo que es la pauta Este es como un detrás de cámaras de todo lo que hay Para que ustedes vean una historia Realmente me equivoco mucho Me gusta que me salgan todo súper bien Que tenga una iluminación bonita Una calidad buena Entonces como que si me toca repetir la misma historia Veinte veces Pues le hago hasta que salgan En un momento quise asomarme A mirar que hacía el papá con las niñas Y veanlos amigas andaban de carrera en carrera Valeria y Juanita súper felices El montajo en la moto de Val Y realmente a mí me encanta Porque pues trabajar desde la casa Nos da tiempo para compartir con nuestras hijas Yo aquí seguía grave, grave Repita, toma, sube, baja, mueva, corra Y es que realmente soy muy canzoncita en el tema del trabajo Me gusta que todo salga súper bien Así que siempre estaba acomodando como todos los espacios Aprendiéndome Mirando cómo organizaba los productos y demás Amigas Y no crean que yo aquí estaba chatee Y chatee No mi vida Aquí estaba editando la pauta que tenía que subir O sea la que acabé de grabar Pero me senté en el comedor Acá estaban haciendo competencia de slime Quien hiciera una J, una A, vocales aquí y allá Así que yo me antojé Y empecé también a jugar con ellos Miren en todo lo que hacía Juanita Realmente como que compartir en familia Y disfrutar a nuestras hijas Es demasiado, demasiado importante Así que siempre como que dedicamos bastante tiempo en familia Luego que ya estaba subiendo la pauta Peinamos y organizamos las niñas José peinó a Val Yo me organicé y peiné a Juanita Y aquí vamos de salida Claro que sí, tú sabes que las salidas en esta casa no faltan Teníamos que salir a hacer una vueltica Así que nos fuimos todos También nos llevamos a nuestro Itán José Para que se diera su respectiva vuelta en familia Íbamos súper felices Aquí yo con mis tres bendiciones Valeria hacía esa cara Porque según ella, ella no quería comer empanada Yo sí me fui pidiendo mi respectivo Masato con empanada Esto es lo más delicioso del mundo Y la que no quería empanada Aquí Aquí señora y señores Juanita y Valeria comiendo empanada Valeria era la que no quería Pero Juanita siempre es de muy buen comer Así que Juanita repitió empanada Llegamos a casa Y yo sigo en mis labores Acá me faltaba el trabajo de la agencia Actualizar unos datos súper importantes Entonces como que aquí ya se acabó la recochita Y realmente me tengo que poner a trabajar Aquí estaba en compañía de José Me encanta como que trabajar así Acompañadita Porque voy echando chisme Trabajando Moviendo aquí Moviendo acá Y pues bueno Ya estoy acostumbrada como siempre A estar rodeada de ellos Mientras hago mis labores Y es que como muchas veces te lo he dicho Te lo he contado Es que literalmente es la repetición De la repetidera Tú sabes que nosotros tenemos Una agencia en TikTok Todos los días trato de hacer live Por medio de la aplicación Para reclutar las personas de la agencia Pero también para motivarlas También ustedes saben que yo hablo de todo Me pongo a echar chisme Así que ahí duró un rato Aquí yo estaba súper feliz Hablando con ustedes Contándoles de la agencia Incluso si ustedes quieren ingresar en la agencia En la descripción de este video Les voy a dejar toda la información Con el indirecto de WhatsApp Y las espero por allá Para que ingresen Y obviamente para que sean parte De nuestro equipo de trabajo Ah, siempre trabajando Y pensando en la agencia Este live que están viendo acá No fue muy largo Porque realmente ya lo estaba haciendo Un poquito tarde Aquí Valeria y Juanita Ya me estaban diciendo Mami, tengo hambre Así que a mí ya me entró la fe Empecé a planear Que íbamos a cenar Pero también sabía en mi mente Que la noche apenas comenzaba Porque, adivina Aquí ya empieza lo que es Nuestra rutina de noche Tengo que organizar muchas cosas Como estaba haciendo este live No se imaginan la cantidad de mensajes Que tenía por medio de WhatsApp Así que mi amor Cuéntame Coméntame mucho Si quieres nuestra rutina de noche Yo sé que te va a encantar Tengo una sorpresa impresionante Que contarte Tú no me vas a creer Lo que pasa en esta nueva rutina de noche Así que muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta rutina de tarde Tan productiva Creo que me faltó Algunas cositas Por mostrarles Que Dios los bendiga Realmente Gracias 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 por seguir aquí Espero seguir así Activa por este medio Que mi Dios me los bendiga Realmente Solo tengo palabras de agradecimiento Y bonitas Para todas esas personas Hermosas y divinas Que siempre están para nosotros Apoyándonos Dejándonos Un lindo comentario Suscribiéndose al canal Y dándole me gusta A este video Que mi Dios me los bendiga Los amamos mucho Y nos vemos En el próximo video No olvides comentar Si quieres La rutina de noche